hola bienvenidos a mi canal flores con madeline hoy voy a mostrarle esta nueva colección que creé para una boda voy a empezar mostrándole cuáles fueron los moldes que usé esta es la flor jennifer es una flor muy elegante una flor muy bonita la usé en esta ocasión porque quería dar era un evento al aire libre y quería darle un toque como de elegancia al evento este es el molde de la flor alexa esta es la flor alexa que como bien sabes es una de mis favoritas en este en este evento los colores pasteles colores nut fueron unos colores bien definidos y muy muy elegante para el evento le voy a seguir mostrando los moldes como ven ese es el molde jennifer también usé otro molde pequeño que se llama juliana para hacer las flores pequeñas ahora les voy a ir mostrando más o menos cómo fue el procedimiento cómo fue que fui elaborando toda mi colección siempre como les digo muy importante trabajar la organización de los moldes pétalo por pétalo para ir los agrupando y no cometer errores a la hora de empezar a moldear y con y hacer las flores porque es muy importante que cada 6 esté combinado como ven aquí los ubicó por colores y por tamaños muy importante la organización a la hora de crear estas flores porque a la vez que invierte un pétalo que no va la flor se les daña entonces muy importante trabajar cada pétalo cada organización seguir bien todas las instrucciones como les muestro aquí en mi vídeo pétalo por pétalo tamaño por tamaño para que no tenga que equivocarse luego de haber hecho este trabajo si mantiene una buena organización no va a tener ningún problema a la hora de elaborar estas hermosas flores aquí pueden ver me encanta trabajar mis flores así cuando ya estén moldeadas y pegadas se ven hermosas luego les voy a mostrar esta es la las pequeñas también las hago y las organizo para la hora de ensamblarlas y irlas organizando no cometer errores en todos los tamaños tienen el mismo sistema entonces ven aquí les voy a mostrar algunos de los pasos que hago porque la gente me han preguntado cómo cortan dónde tienen que pegar es muy importante no excederse en los cortes haga el corte cómodo hasta donde pueda realmente moldear la flor porque si la corta mucho le va a quedar muy pequeña el pétalo y si la corta muy pequeñito en la punta delante le va a quedar muy cerrada la flor entonces como siempre le dije un corte de tijera hasta donde la tijera le permite cortar ese es el corte perfecto después lo pegamos y ya van a ver lo bonito que se van armando los pétalos es un trabajo manual hermoso a las personas que le guste trabajar les va a encantar hacer estas flores porque es algo bien hermoso es un poquito trabajado pero realmente a las personas que le guste trabajar las manualidades van a estar contenta de estas creaciones aquí les voy a ir mostrando paso a paso cómo voy creando estas hermosas flores empezando por los estos unos hay medianos estos fueron unas flores medianas que fui creando si se dan cuenta voy moldeando antes de poner todos los pétalos voy poniendo de dos en dos y después voy como les enseño en los seminarios montando las para que no queden errores si se dan cuenta cada molde va debajo del anterior no pueden ir ni por arriba ni muy abajo porque si no entonces la flor no queda en la forma que tiene que tener entonces es muy importante crear los las bases como les indico en mis vídeos más o menos les voy a ir mostrando para que vean cómo fui creando esta colección doctrina Free друзья o y i com y ah o ok bienvenidas aquí estoy yo dándole la bienvenida a todas mis seguidoras espero que muchas se suscriban a mi canal a todas las que les encanta hacer estas flores espero que se suscriban y le den like a mi vídeo y sigan disfrutando de estas hermosas flores ahora les voy a mostrar más o menos como usé los centros para hacer estas flores siempre tengo detalles diferentes a cada colección le agrego algo diferente como en estos colores eran colores claros colores pasteles usé simplemente el dorado usé la combinación de los colores no con los colores dorado aquí pueden ir viendo más o menos cómo me quedó esta hermosa colección que fue para una boda como les dije la muchacha se casó al aire libre y es una boda preciosa estaba de súper feliz con con esta colección que le cree le incrementé las hojas simplemente doradas porque quería que se le viera bien elegante y todos los centros que usé para los centros de las flores fueron dorados combinación con los centros y las flores doradas que le puse en el centro aquí les voy a mostrar cómo trabajé las flores pequeñas miren estas son las flores pequeñas son sencillas pero son bien trabajadas también las decoré con el centro dorado toda esta colección fue en colores nude y dorado aquí les voy a mostrar todos mis centros que me encantan trabajarlos aquí pueden ver la variedad de los colores nude y los colores dorados fue una combinación excelentemente elegante cada vez pero incluso con los colores yח, Gracias. Bueno, aquí pueden ir observando cómo fui haciendo estos términos con mi colección. No le puedo mostrar exactamente cómo terminó o cómo fue la decoración porque ya les dije, fue en el aire libre y yo no fui al evento. Pero sí le creé más o menos una idea a la muchacha de la boda para que tuviera una idea de cómo podía mezclarlas en combinación para que se le hubiera realmente la conexión entre los colores. Entonces le di varias ideas para que ella tomara de cómo podría ubicar las flores en su evento. Entonces, más o menos les voy a dejar aquí viendo para que vean cómo fue que terminé esta hermosa colección para la boda de Denise. Fue una muchacha que le encantan las manualidades, le encantan estas flores. Fue una boda en un ranchón al aire libre, espectacularmente bello. Estas flores estaban súper hermosas, elegantes, porque eran una combinación de unos colores no bellos. Fue algo muy bonito y me encantó cómo terminé su colección con dorado. Bueno, espero que les guste este video, que le den like a mi video, que me comenten cualquier cosa, todos los comentarios. Me encanta responderle cuando me escriban. Espero que disfruten y sigan viendo mis videos. Gracias. Gracias. Gracias.